¿A torcido? Ya sí, ¿qué tiene? ¿Oriendo en un carro? ¿Nunca se ha orinado en la calle? ¿Es mi carro? ¿Y nunca se ha orinado en la calle? Es mi carro. ¿Ya nunca se ha orinado en la calle? Es mi carro. ¿Y nunca se ha orinado en la calle? ¿Y si yo voy oriendo en tu puerta, en tu carro? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene eso? ¿Eresa compleja? ¿Ago que tiene? Acepta que miccionó en el vehículo de la persona que le reclama, pero en lugar de sentirse avergonzado, lo agrede. Grita que dejen de grabar, luego le propina una golpiza en la cabeza, brazos y piernas. ¿Puede dejar de afirmar o no? ¿Qué has dicho? Tócame, tócame. ¡Oh, son suena! Ocurrió en el cruce de la avenida Tomás Marzano y Villarán, en Surco. La persona agraviada terminó con varias heridas. El agresor se trataba de un abogado, identificado como Raúl Yair Vera Trujillo. Luego tuvo frases discriminatorias contra la madre del joven al que agredió, cuando ésta le dijo que en un principio pensaban que se trataba de un delincuente. El serenago que estaba al costado del señor mismo... No, 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 el serenago mismo pensó que eras un ratero. Señora, señora, mire, señora, mire, ratero de qué, si trata de ser narcisista, señora, tengo más plata que usted. Pensaron, pensaron. Así de ahí estamos hablando. La familia del joven agredido denunció el hecho en redes sociales. Resulta que un sujeto llamado Raúl Yair Vera Trujillo decidió ponerse a tomar junto a alguien, que dijo ser su jefe, sobre el carro de mi hermano que estaba cuadrado en la puerta de mi casa. Y para completar su acto de la noche decidió hacer pichi sobre el carro. Se supo que la denuncia fue interpuesta en la comisaría de Miraflores, aunque la familia de los agraviados optaron por no declarar a la prensa. Fuimos a buscar a Raúl Yair Vera Trujillo a su casa en San Juan de Miraflores. Nos dijeron que prestarían declaraciones, pero no nos atendieron.